hola amigos de youtube estamos aquí pues para continuar con el capítulo 3 de qué es lo primero que tienes que hacer al llegar a canadá la tercera cosa que tienes que hacer una vez que ya hiciste el signo ver fuiste a hacer la albertas el car el tercer paso pues si tienes hijos deberías traer tu pasaporte tu visa de estudio de cada uno de tus hijos dependiendo el sector donde estés hospedado para que busques una escuela pública y puedas comunicarte con el director o la directora o el principal en este caso que es como se llama de la escuela o de la junior high que es la continuación de la escuela pues acá estos segmentos están divididos en en pre-k que sería el pre-kínder de allí pues la escuela que comienza con el great one que sería el grado 1 hasta el grado 6 después del grado 6 viene el grado 7 con el nombre de junior high junior high school pues más o menos entre las edades pues el pre-k está entre 4 y 5 años el grado 1 entre 5 y 6 hasta el grado 6 que estamos hablando entre 11 12 y 13 años y de allí a la junior high pues entre 12 años hacia adelante ellos tienen tres años de junior high después de tres años de junior high continúan con la high school más o menos en estos segmentos es como está dividido el proceso de la escuela y en cualquiera de estos procesos que tú vayas a llevar a tus hijos pues para que comiencen las clases escolares en canadá tienes que llevar su pasaporte su visa de estudio que está puesta en el pasaporte y el papel amarillo que te dice que es una visa de estudio con los datos de tus hijos o de tus hijas siempre antes de ir a la escuela o junior high donde tú vayas pues en ciertas escuelas te atienden en el momento que tú llegas en otras no en otras tienes que dirigirte a donde está la entrada principal o el front desk que es como se llama aquí pues allí te van a generar una cita o la palabra correcta en inglés es apoymen porque todo se maneja a través de citas o como dije a través de apoymen entonces allí te van a decir qué día puedes venir para que hables con la directora o el principal obviamente todo va a ser en inglés en buena hora si es que tienen un traductor obviamente depende pues del lugar la ciudad donde vayas en muchos de los casos si tienen traductores en otros de los casos no entonces si sería importante después de que si tienes alguna alguna amistad que hable o entiendo un poco más de inglés de pronto pues te acompañe en mi caso pues recuerdo que en esa cita fui con con el amigo que me ayudó para poder entender un poco mejor todo lo que decía la directora de la escuela donde llevé a mis hijas eso es con respecto al capítulo 3 con respecto al estudio de tus hijos menores de 18 años pues que tengan que ingresar a un pre kinder una escuela o la continuación de la escuela o colegio como le hicimos en los países de latinoamérica es importante también que dentro de esos tres puntos que tienes que hacer pues puedas obtener un número de teléfono ya para usar aquí en canadá porque en todos los lugares o en todos los trámites que vayas a hacer te van a pedir un número de teléfono también como contacto de emergencia y un número de teléfono pues donde te puedan ubicar fácilmente sobre todo en la escuela siempre necesitan tener dos números de teléfono uno que es el personal en este caso tuyo de tu esposa y un número de contacto de emergencia en caso tu esposa o tú no puedas contestar la llamada tengan que llamarte porque tu hijo o tu hija de pronto se siente un poco mal de la cabeza del estómago en fin ahora con el tema del COVID y las regulaciones pues están cuidando mucho de eso cuando los niños tienen una pequeña dolencia hacia dolor de cabeza o todos los síntomas relacionados al COVID inmediatamente te llaman para que los retires de la escuela pero con el tema de los planes de celulares aquí en canadá pues en mi caso yo adquirí un plan de celular con una tarjeta de crédito pues que traje desde mi país que fue la primera garantía que me pidieron porque tuve que hacer un plan a dos años en una compañía que se llama Bell que es muy conocida aquí en canadá y tuve que dejar una garantía o un depósito en ese momento pues porque tuve que adquirir un nuevo equipo con el nuevo chip después de los dos años obviamente ya el equipo fue mío y esa línea aún la mantengo obviamente pues en ese momento no entendía muy bien el sistema de celular o de teléfono aquí en canadá pero hoy por hoy puedo decir que existen otras formas de obtener un número o una línea de canadá como es el prepago en este caso pues nosotros también usamos las líneas de prepago Luqui que las encuentras los chip los encuentras en cuatro dólares cuatro dólares canadienses en estos locales que se llaman Dolarama allí tú compras tu chip después tienes que ingresar a la página web de esta compañía y activar tu número de celular una vez que tengas ese chip prepago pues puedes elegir entre 15 20 25 50 dólares cuál va a ser tu plan mensual para que mes a mes puedes hacer la recarga y con este chip puedes recibir llamadas puedes enviar textos y hay unos que tienen internet hay otros que no pero realmente aquí en canadá pues en cualquier lugar donde vayas hay internet que eso es algo de lo cual también podríamos hablar en uno de estos capítulos las compañías de internet la compañía de televisión la compañía de celular profundizar un poquito más para que se entienda pues he hecho un anexo al capítulo 3 con respecto a qué es lo que tienes que hacer pero también es importante obtener una línea de celular ya que en todos los documentos donde vayas y donde llenes pues te van a pedir un número donde te puedan contactar eso básicamente sería con el capítulo 3 de ahí en adelante pues estaré subiendo vídeos ya de temas relacionados al diario vivir qué es lo que sigue qué es lo que continúa cómo va tu vida cómo conseguir un trabajo qué tipo de trabajo existen hay muchos puntos de las cuales creo que podemos hablar o creo que les puedo explicar en base pues a mi experiencia estoy me siento feliz y contento he visto que varias personas se han suscrito a mi canal también he respondido varios emails con preguntas que las personas o en este caso los inmigrantes latinos pues me han hecho a través de mi cuenta de gmail inmigrantesen canada arroba gmail.com y les he respondido pues en base a mi experiencia como les digo en base a mi conocimiento todo lo que suba en este canal va a ser en base a mi experiencia y conocimiento dentro de estos tres años que tengo en canadá espero les sirva de mucho suscríbanse pónganle una manito arriba para saber que están viendo el canal y si desean dejarme un comentario pues no hay ningún problema son bienvenidos y si desean pues tener hacerme un poco algunas preguntas pueden hacerlo a través de mi gmail porque como les digo yo estoy acá pero mi vida sigue normal tengo mis trabajos tengo dos trabajos pero tomé la iniciativa de hacer este canal para poder compartir información sobre todo es lo que les puedo decir hoy lunes 18 de octubre en una tarde nublada en alberta estamos con una temperatura de 4 grados no está tan frío pero ya se viene el frío vamos a esperar qué pasa con halloween estaré subiendo un vídeo como los canadienses festejan halloween acá con el tema de las decoraciones en sus casas como los niños salen a pedir caramelos y ese tipo de cosas para que ustedes tengan una idea pues de cómo se da esa situación en canada no los canso más muchas gracias suscríbanse manito arriba y déjenme sus comentarios para saber que están viendo esto éxitos y